y me dice mira dave y me enseñó un huevo así por el cristal me dijo le enseñé la cuca pero no era la cuca, era un huevo según dijo él vamos me puede haber dicho tranquilamente que era la mano puesta así porque no veía un carajo y él se mea y después salió es que amigo que hizo gracia porque yo te estaba mirando y tu cara al verlo era como tan gracioso y me dice ya me enseñó la pincha y eso es lo que me hizo mucha gracia y luego lo que viste luego me hizo más gracia todavía nosotras no hacemos la tontería oye pues yo me harto rey cada vez que me duce luego que dijiste el otro día me duce con el calo y es que no podía ya ni respirar de risa luego que dijiste no me acuerdo digo tantas cosas cerca por día un mes otra cosa no pero hablador un mes sin ver un órgano sexual un mes sin ver un puto órgano sexual y tiene que ser una pincha y encima la del damión y dice el Joan y encima no la has visto ni entera bendición el día que tengas ojos rojos y me estornude en la nariz vamos a hacer lo que podamos por cenar y y